La comunidad de Planes de la Esperanza situada en la cordillera de Montesillos en Comayagua ahora cuenta con un importante proyecto de energía eléctrica el cual fue construido por la alcaldía municipal de Comayagua que dirige don Carlos Miranda en conjunto con los habitantes de ese sector Si mire, traer la energía eléctrica a esta comunidad tan lejana es realmente un gran logro y nos sentimos satisfechos porque es una de las comunidades más lejanas y de mayor altura que tenemos en el municipio, aquí estamos a más de 2.000 metros de altura y nos sentimos contentos porque llegamos a esta comunidad por primera vez caminando cuando no existía una carretera, cuando no existía un sistema de agua potable cuando no existía una escuela, no existía una clínica como la que tenemos hoy no existía un sistema sanitario, mucho menos pensar en energía eléctrica hoy que hemos recorrido haciendo todos esos proyectos nos satisface estar ya inaugurando un proyecto de energía eléctrica que viene a cambiar la vida de esta comunidad es una comunidad pequeña pero muy trabajadora han logrado hacer un gran esfuerzo porque en este proyecto ellos han puesto su contraparte también Este proyecto se ejecutó con fondos propios de la alcaldía en mención donde se realizó una inversión de 1.7 millones de lempiras de los cuales el 90% fue aporte de la alcaldía y el resto de la comunidad por su parte el señor José Edín Ramírez presidente del comité de pro electrificación agradeció el apoyo del señor alcalde muy agradecido, muy contento especialmente por el apoyo que hemos tenido con lo que hemos logrado ya lo que es este proyecto con el apoyo del señor alcalde Calito Miranda que él siempre ha estado de la mano con nosotros y el apoyo que hemos tenido por parte del equipo de trabajo que él tiene también yo pienso que hoy en día ha venido a cambiar nuestro modo de vivir en nuestro hogar va a cambiar mucho porque yo creo que vamos a borrar lo que utilizábamos antes Los habitantes de la comunidad también igualmente se sumaron a este agradecimiento por importante proyecto que les viene a cambiar la vida en varias áreas desde la área comercial, la área de salud, la área sanitaria y la área en educación Bueno nosotros muy agradecidos, muy contentos con el señor alcalde porque este día de hoy muy especial por haber venido a inaugurar el proyecto de la luz y igual el proyecto de la cocina bodega que es para todos los alumnados también las huellas, son tres proyectos en uno prácticamente el que ha venido a inaugurar nuestro alcalde Carlitos Miranda y nos sentimos muy contentos Agradecemos infinitamente el apoyo de nuestro alcalde Carlitos Miranda que sabemos que no solo para esta comunidad sino que para todo el municipio del departamento de Comayagua La comunidad de planes de nueva esperanza en Comayagua con este proyecto da un enorme paso al desarrollo y al modernismo debido a que la energía eléctrica se convierte día a día en una necesidad impostergable para las comunidades que han tenido escasez de estos proyectos Con apoyo de Beric Álvarez Para Canal 6 informa Lili Valladares